Hola, no estaba y acaban de suicidar a mi equipo, así que hola Estoy con el pelo sucio y me veo hecha mierda Porque estoy con el pelo sucio y me veo hecha mierda Exactamente como estoy, quien lo diría Acaban de invadir y me acaban de culear Ah, le acaban de dar una kill a la Leblanc A la cosa con la que voy en contra Y además me hace counter, que bien Salió skin nueva, tengo el croma Porque me gustan mucho las alas estas del espacio La verdad es que me gustaría que las alas Que este croma, las alas se vieran como Como si fueran estáticas Joder, estaría muy lindo Pero bueno, no se puede todo en la vida Punto en la E, porque así las quitas más cómodo Y bueno, aparte tienes la lagrimita Y poquito más gente, o sea Anivia en el medio La verdad es que es un personaje que en el early Es mierda, hay que decirlo Es básicamente esperar al late No tienes potencial de tradeo Alguno Básicamente tu trabajo es simplemente esperar Y Y poner ese fuertote para luego Luego eres más útil Y luego haces cosas O sea Realmente Anivia empieza a funcionar Ya cuando tienes la R Porque con la R Lo que Uy Ah, no culear Bueno, vale, bueno Joder, macho Que Leblanc me ha tocado, ¿no? No es como la mejor Leblanc del mundo Se lo digo Bueno, que da igual Mi potencial de tradeo son golpecitos Le he pegado solo un golpe Bueno, cosa importante La cupo de pegar doble golpe En el desplazamiento Y en la E Y bueno, ahí no me ha dado No sentí que me diera espacio Y no pude Así que bueno Un poquito más Voy con lágrima A propósito La gente suele empezar con el cornillo de Doran Pero empecé con lágrima Porque me parece muchísimo más cómodo A lo de jugarlo Y así puedo estar Yo sabía que iba a perder Iba a tener una línea FK farm Porque como no juego una línea FK farm Contra una Contra una Leblanc Lo más probable es que iba a tragar pija Así que fue como Bueno Pues a farmear, ¿no? Relax, relajado Tranqui En paz Siendo feliz Gente triste, nadie Aquí andamios Toma, te pego una E Así gano maná Y bueno Un poquito más Toma, otra E Todavía más maná O sea, son trades Que yo sé que voy a perder Es lo que dije al principio Que iba a perder La mayoría de los trades Contra una Leblanc Porque me estoy farmiendo En el culo, por cierto Porque al fin y al cabo Me hace counter En el sentido de que Tiene mucho más daño que yo Y a la mínima que me haga un engage Si yo lo responda mal Pues me hace pico Y además de eso Yo con la O sea, la W de Anivia No es que valga mucho Contra una Leblanc Si tiene un puto salto ¿Sabes? O sea que Básicamente Countersito Así que qué bueno Que traje teleport Porque así no me va a hacer Tanta, tanta pija Le voy a pegar Voy a intentar Plantarle otra E Si puedo Más que nada La E Cuando usas la E Para citar un minion No te devuelve maná Pero lo que hace Pero lo que hace Lástima No te devuelve maná Pero lo que hace Usarla es Que claro Te da maná De la Te recarga la lágrima O sea Te da un stack De la lágrima Por lo cual Tienes más maná En total Así que Ahí ya sabía que no Es tan Me parece ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Lo peor es que había salido bien O sea Y bueno La wave se me queda del culo Pero no me preocupa Soy Anivia Mátame Si me matas Estoy contento De hecho ¿Sabes qué? Me voy a quedar Me voy a quedar Porque recuerden Que Anivia lo que tiene Es una pasiva Que cuando tú te mueres No te mueres Así que Me voy a quedar Las hit Y te ando como un puto Anor Oh No me he muerto Wow Nah En serio Increíble Y nada Poco más No me importa Ver la pasiva El canon no muere No pinta que muera Si me puedo ir a base Puedo comprar esto Tiro teleport El canon no está muerto Y Oficialmente Ya soy Un personaje Útil Para mi equipo Let's fucking go Bueno Básicamente Anivia Antes de tener la ultimate Tiene bastante inútil Pero bueno Cuando tienes la ultimate La agarras la tía Y bueno Y empujas la wave Que no tiene sentido Mira O sea Y nada Eso Básicamente Esa es la idea De Anivia Que empujas Muy rápido Generas mucho farm Generas mucho dinero Te vuelves Mega chillonario Aprovechas tu estado económico A base de Tener mejor Farmeo que el resto Para básicamente ganar Y poco más Oh no Me hizo Gastarse todo tu maná Ah sí Pero yo soy Mis reinversiones Y le sé al tema Así que No sé Gasté mis inversiones En un blue Y de esa forma Sigo teniendo más maná Ay matarme Y bueno Nada De aquí en adelante La partida es literal Estar de FK farming Todo el rato Luego De tanta ventaja De farmeo que tienes Básicamente ganas En ventaja Y ya está Igual ya te digo O sea Hacer este tipo de cosas De normal Si eres el medio Hay mucho jungla Que no le va a gustar Pero no está mal Pero lo que tienes que tener en cuenta Es que tendrías que Tendría que ser con medios Bueno con medios Nada que ver Con junglas Que no les afecte tanto La economía El perder gasto económico En línea Generalmente No suele ser problema Pero claro Justo voy con una velvet Que es un personaje De late game Y eso puede estar Un poco feo Así que bueno Yo no más lo digo Yo voy a seguir jugando Como tal Porque al fin y al cabo Es mi video Y soy el prota geek Soy el prota geek Si no no soy youtuber Así funciona Pero eso gente Chill De chilling Tranquilito Relajado En paz Muy calmado Muy contento Le saco Un nivel Y creo que ya lo vais Captando Lo tuyo es mío Y lo mío Es mío también Así funciona Jugar este tipo de medios Igual es exactamente Lo mismo que con Ryze Que con Ryze Pasa la misma hueá Y llegó al 6 Sin la Llegó al Lo mató 105 Y llegó al 6 Un poco tarde Y por eso no le salió La pasiva Pero bueno Uy Mis un hijo Puta levelank Es que mi muro No vale de nada No hace nada Ya ves Pego la W Para ver si le puedo Un poco empujar Y a ver si Si evito irme Jodidamente Bursteado Y me da Una de por culo Que no tiene sentido Igual Pese a que Me da mucho por culo Alguno me dirá Por qué no Me buildé de una El objeto este El otro mítico El que me da velocidad de movimiento La corona de arena fragmentada Y no me buildé la corona Porque El hielo eterno También me para Burst ¿En qué sentido? En que cuando la gente Me salta encima Sobre todo tantos campeones Que tienen Que me saltan encima Como el G El Pyke El Pantheon Y el Blanc Lo tiro en medio Y evito básicamente Que continúe el engage Y claro Yo con fase veloz Le tiro esto Le pego la Q Junto con la E O la R O alguna cosa Y básicamente le hago pija Ya está Ah vale Este si no me lo esperaba Ayuda No me gusta esto Te ganó una Nibia LOL El siguiente objeto Quiero el Arcángel Me interesa el Arcángel No por las curaciones Sino por el maná Y la reducción de enfriamiento Y así puede spamear habilidades Y aunque suene raro Probablemente esta partida Pille un poco de aguante Porque si no Voy a tragar Un hijo Me van a ser 40 hijos Y no tengo muchas ganas De morir así O la mierda Hija de puta Bah Si me tira Flash Ignite Vete a la mierda Macho Que querés que te diga Ya lo tengo complicado Contra una Relang Si me tira Flash Ignite Me voy al carajo Eh Bueno la Top Lint Eso lo deberían de ganar Muy raro que no lo ganen Sería raro de hecho Que no lo ganen Es que lo tienen todo Para ganarlo A ver el nivel Hay que decirlo No se está No se está notando mucho Pero en experiencia Bueno experiencia no En En oro Soy rico Lo mismo Está el blanco en la Top Lint Que bueno Que bueno Porque ahora me Rico 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 Millonario Jodidamente Multimillonario Dineros por doquier Dame dineros Jugar a Nibia Es literalmente esto Bueno o sea La razón por la que este campeón No es tan popular Es porque literal El gameplay es esto Bueno Has estado media hora farmeando Y ahora que vas a hacer Pues seguir farmeando Es mi trabajo Y ya está No tiene más Y luego que Meter una Q9 Y guanchotear Pero de momento A farmer Me he llevado Tres plaquitas Como 480 de oro Creo por ahí Y Yo voy a seguir farmeando Macho Es que no tiene más No a mi eso No le robes Al jungla ¿Quién le robó El jungla? Jamel O la Nibia 2 puntos Upe Ja Lol Te ganó una Nibia Lol Te ganó una Nibia Lol Fácil No tiré ese Lealdo No tiré ese Lealdo Vale bien Bueno ahora no está Ahora no era malo Muchas pollas Se acaban de smurfear A mi Jungla Me da miedo Meterme Podría haber metido Ahí mucho más daño Pero Bueno lo he hecho He hecho esta Ya la cagonea Y por cagonearla No saqué más cosas Bueno Hay que decirlo ya Báculo del arcángel Ya lo tengo en pase Esta partida probablemente Pille un poco más de aguante Porque tienen Si os dais cuenta Cuatro Cuatro personajes Que son Jodidos Personajes de daño Y No ¿Sabes que voy a buldearme? Me voy a buldear Corazón de Yellow One Sé que se ve Raro La elección de objetos Pero ten en cuenta Que El mana Bueno aparte de que el mana Le viene a suprimir a Nivea Por el tema del spameo de la R La razón por la que he decidido Pillar corazón de hielo Con el equipo contrario Es porque tienen cuatro ADs Y recuerden que mi pasiva Me duplica la vida O sea realmente yo tengo Dos mil Dos mil cien de vida Tengo cuatro mil doscientos En mitad de una pelea Vale La mitad de esa experiencia No es Por así decirlo Experiencia funcional O sea Que llega un momento En el que simplemente La expediente O sea Con vida funcional Me refiero a que Llega un momento En el que simplemente No hago cosas con ella O sea Tengo vida No me muero Pero no soy útil Con la vida Pero lo que voy es que Va a llegar un momento En el que me va a intentar Saltar el Yi Y si me hago corazón de hielo Con la build que tengo Básicamente No me voy a suicidar Y eso Es un puntazo Ah por cierto Si estáis jugando a Nivea Pidanle como un puto enfermo El blue Al jungla A Nivea Es extremadamente Blue dependiente Es probablemente El midlaner Más blue dependiente Que hay Del puto juego O sea Por la R O sea Es eso Como ya estáis viendo Necesito el blue Todo el puto rato Porque eso Spameo la R Y spamear la R Me cobra 60 de mana por segundo Y eso hace básicamente Que me quede puto pobre En resumen No tengo mana Déjame eso Píjalo Espérate Me piro ¿Por qué? O sea La razón por la que Yo me metí de cada Contra la Leblanc Es porque yo pensé Seriamente La Leblanc No creo que sea tan tonta De que venga Y se tire en mi cada Con mi pasiva Y lo hizo O sea Yo que coño sé Pero bueno Gracias Así que nada Seguir sacando profit Seguimos bien Acaban de sacar el dragón Yo ando super bien Tengo 199 minions Estoy muy tranquilo Con mi farmeo Estoy muy tranquilo Con mi experiencia Podría tener mejor farm También hay que decirlo Voy fedeado A cagar Así que A Navy Split Pusher No me importa nada Recuerden que tengo Phasers y tengo el mulo Cualquier cosa Así que no No estoy preocupado Ay no mierda Estaba muerto igual O sea En el momento en el que Me puse aquí Para generar visión Pero el momento en el que Me pilló de cara Ya me había muerto Pero está bien Está bien O sea Funtos por uno Está super mega bien Ok Pues nada He pillado esto Ya tengo un montón De aguante Así que estoy bien a gusto Y de aquí Realmente puedo tirar Directamente a por A por objetos de daño Para burstear Pero con el equipo Que tienen La verdad es que Bueno no se cura nadie No se cura nadie Ni tiene mucho daño Puedo tirar Sonias Voy a Nah voy a Buildearme a P Voy a Buildearme a P Y punto Solo voy a pillar El corazón de hielo En esta partida Porque simplemente Me viene demasiado bien Porque ten en cuenta De que Comprándome el corazón de hielo Estoy consiguiendo Básicamente un montón De reducción de enfriamiento Por el abrazo del serafín Que mientras más Mala más reducción de enfriamiento Y aparte El propio corazón De hielo mismo Y soy un hijo de puta Sin más O sea Pero de esto va El gameplay Es estar AFK farm Media hora Con Anivia Y luego de estar AFK farm Como un idiota Durante media hora Llega un momento En el que se forma una pelea Y eres una Una bestia Es una putísima bestia Por eso si van a jugar Con una Anivia en medio Aparte de dejar Los campamentos Piquen tanques Y personajes del estilo Que básicamente no sean Dependientes De Que no sean Tan jungla Dependientes Como Como la Velvet Porque al fin del cabo Ya ves Bueno Que no sean tan junglas Dependientes Como la Velvet Porque al fin del cabo A mi me gusta mucho Pillar los campamentos Y por eso tengo Una ventaja de farmeo Que no tiene puto sentido Para el nuto que es O sea Le estoy sacando A la Le estoy sacando A la Leblanc 130 minions O sea Con esto ya hago Lo que quiera Y sin más Tranqui Chill Sin problemas Lo que ves Lo que hay Farmear 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 Y farmear O sea Estoy a punto De llegar al nivel 16 En el minuto 23 ¿Sabes? Casi nada Que guamas estúpida Igual Vale Hay que Mulo gap Es que man Es un nivel 16 ¿Por qué se va por arriba? Es lo que no entiendo ¿Por qué agarro Y se fue por arriba? Bueno Hola Que anda bokeando el G Lo voy a Lo voy a dormir Como se me Como le de por saltarme encima a mí En cualquier momento Lo voy a dormir Dije Dije Lo dije No tengo Motes Ay Ay si Solo tengo ¿Qué hace? Nada Están botando su render Es que ya está Es que tengo Tengo 4000 de oro Por cierto Me ha salido el mundo Impostor O sea Este buen No es el mundo Pero yo que sé Juega mundo Me hizo gracia Que impostores GG caballeros GG buena partida O sea Olvídate De siguiente iba a ser Rabadón y penetración Yo que sé Simplemente llegan momentos De la partida En los que esta cosa Es una monstruosidad O sea No tengas en cuenta Los daños Porque no sería Una partida tan Tan dependiente Oh y el Pyke Que se fue FK Igual no habría cambiado nada Hay que decir No habría cambiado nada Si iba demasiado fedeado Pero el caso es Aquí tenéis la build La razón es esa Pillé corazón de hielo Porque tenían Tenían al Pyke Al G A la Caitlyn Y al Pantheon Y claro Luego salta la pasiva Tienes mucho escudo Y no te mueres Bueno escudo no Tienes mucha vida Y no te mueres Porque revives O sea Mueres y luego tu pasiva Te hace revivir Y pillarte un objeto defensivo No es tan troleo Si quieres puedes pillarte el Sonya Pero en este caso Como iba a buildearme Abrazo el Seraphine Pillar directamente El corazón de hielo Con el Seraphine Me ha venido súper bien De siguiente iba a ser Rabadón Y penetración Penetración mágica O sea El bastón del vacío Y Rabadón Y con eso ya tengo La build acabada No necesito ningún objeto defensivo Aquí tienen las runas Leyendo tenacidad Para evitar CCs Con la pasiva Sabiendo que llevo Face Rush Viene muy bien por movilidad Concentración profunda Por maná Este personaje Chupa maná De una manera estúpidamente grande Tormenta creciente Para el late Trascendencia por reducción de enfriamiento Anillo de maná por maná Pero si quieres puedes llevar Cualquier otra runa de aquí Y fase veloz Nos vemos Suscríbete a mi canal Chao